¿Alguna vez has hecho algo que tú sabes que está mal, pero aún así lo haces porque crees que te va a traer resultados buenos? Algo así estaba pasando con el pueblo de Israel, representado por la esposa infiel de Oseas, Gomer. Los israelitas se habían alejado de su dios y habían buscado otros amantes, otros dioses, porque creían que esos dioses iban a darle lo que ellos necesitaban para vivir bien. Aunque esto suena bastante mal, Dios tenía un plan para hacer que su esposa infiel volviera a él. Y este plan implica espinas. Cuando pensamos en espinas, seguramente llegan a nuestra mente situaciones dolorosas. Y es que es justamente lo que hace Dios. Pone espinas a un lado y al otro de nuestro camino para que de esa forma, si nos intentamos salir del camino correcto, nos lastimen y sintamos que vivir una vida fuera del camino de Dios es algo doloroso. Si a pesar de las espinas los israelitas seguían con el mal camino, bueno, la cosa no pintaba para nada bien. Pobreza, vergüenza, tristeza es lo que iba a tener el pueblo de Israel. Y no porque Dios quiera vengarse de su esposa infiel, sino que simplemente él iba a permitir que ellos experimentaran lo que es vivir una vida lejos de él. Y entonces, cuando Gomer, cuando el pueblo estuviera en su punto más bajo, iba a recordar la voz de Dios e iba a regresar. Y entonces Dios le hace la promesa de restaurarla, de cambiarla, de transformarla. Iba a ser una transformación total. Incluso sus hijos iban a pasar de tener esos nombres tan tristes a tener nombres que implicaban redención. En las religiones de la antigüedad, los dioses pedían que los hombres les trajeran sacrificios, sangre, temor. Pero el Dios de la Biblia no pide que tú lo adores porque le tengas miedo, no pide sangre, no pide sacrificios. El Dios de la Biblia quiere tener una relación contigo, quiere estar cerca de ti, quiere estar tan cerca de ti como un esposo y una esposa estarían. Quiere estar a tu lado siempre. Y lo único que tienes que hacer es escuchar su voz y volver a él. Porque él está dispuesto a recibirte y a transformarte de lo que fuiste en un momento a lo que él siempre ha querido que tú seas. No hay más que hacer que escuchar la voz de Dios. Yo soy César Martínez y esto es lo que mi Biblia dice en Oseas capítulo 2. No hay más que hacer que escuchar la voz de Dios.